Cuando se nuble nuestro limpio cielo Cuando aparezca en nuestro amor borrasca Hay que salvar la tempestad Y entonces esperar a que una nueva paz renazca Cuando empecemos a sentir cansancio Y se confundan dicha y sufrimiento Lo conveniente es meditar No sea que después lloremos de arrepentimiento Vas tan ligada a mi vida Voy tan ligado a tu aliento Que antes de ver roto este amor Quiero saberme muerto Cuando se nuble nuestro limpio cielo Cuando aparezca en nuestro amor borrasca Hay que salvar la tempestad Y entonces esperar a que una nueva paz renazca Cuando empecemos a sentir cansancio Y se confundan dicha y sufrimiento Lo conveniente es meditar No, no sea que después lloremos de arrepentimiento Vas tan ligado a tu aliento Vas tan ligada a mi vida Voy tan ligado a tu aliento Que antes de ver roto este amor Quiero saberme muerto No, 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 no